El propio presidente de la república, Virgilio Barco Vargas, se encargó de organizar el regreso de Andrés Pastrana a Arango desde el retiro, donde fue liberado, hasta la capital de la república. El jefe del estado sostuvo a través de la radio un diálogo con Pastrana, una vez liberado. ¿Aló? ¿Doctor Pastrana? Sí. Un momento, por favor, le voy a hablar al señor presidente. Gracias. Andrés está en el retiro, departamento de Andrés Pastrana. El presidente Barco. ¿No? ¿Andrés? Señor presidente, muchas gracias. Caramba, qué maravilla, estamos aquí felices. Muchas gracias, señor presidente, de verdad, de los gestos suyos, de su familia. Muchas gracias. Dime una cosa. Sí, presidente. Estamos, digamos, a consultar en este momento con tu gente, si se venían en helicóptero o si mandamos el avión, o si se consigue un avión allá, para que tenía lo más pronto posible. ¿Cómo considere, señor presidente? Como usted lo considere, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos, vamos, vamos a hablar con tu papá. También dialogó con su padre, el expresidente, Isabel Pastrana Borrero, y con su esposa, Nora Puyana de Pastrana. Andrés, Andrés, un abrazo más estrecho y más cariñoso de todos nosotros. Hemos pasado unos días de infinita angustia, pero sabíamos de tu temple, el temple mismo que tú demostraste en nuestra conversación. Y no te imaginas que cuando estábamos ya angustiados y mermando la esperanza, tuvimos esta noticia. Pero sepa que todo el país, indistinto, es tu entorno, tuyo. Y por eso tú tienes una gran responsabilidad en ese momento con este país, que en el fondo demostró que en los momentos todos sabe congregarse, Andrés. Te estamos esperando comprender a lo que fue la angustia de tu mamita y de todos. Y no sabes la emoción inmensa con que te estoy dando este abrazo telefónico. Eso lo sé, papi. Gracias. Y de verdad lo más lindo creo que de todo ha sido el respaldo de todo el país, de verdad. De toda la gente de Colombia, de los amigos del exterior, como también lo tuve oportunidad de ver y oír. Y de todos los amigos y también quiero en estos momentos agradecerle a Enrique Santos que se había prestado también como mediador. Agradecerle a él el gesto que tuvo de habernos dado y que hoy yo creo que lo único que puedo decir de verdad es gracias a Colombia por todo lo que significó las duras horas que viví hoy, que vivieron toda mi familia.